Música Como te dices no hay salida Dios te levanta del trono y te viene a dudar Como te dices no hay salida Dios te levanta del trono y te viene a dudar Como te dices no hay salida Y tus fuerzas también se tratan Y cuando tú dices estoy perdido Jesucristo dice si yo estoy contigo Estoy contigo En los momentos difíciles de la vida estoy contigo Si pasaré por el vuelo rito estoy contigo Aunque todo está volviendo estaré contigo Estoy contigo En los momentos difíciles de la vida estoy contigo Si pasaré por el vuelo rito estoy contigo Aunque todo está volviendo Aunque todo está volviendo Yo estaré contigo Contigo Cuándo puede decirle esta voz A ver esta palabra Puede ser que todo te abandone hermano La familia Papá, mamá En esta vida trascendida En los que ama A gente que no mandaría especial a nosotros, como hasta el perdimento de nosotros, amigos. Cuando tú piensas que estás sola, acérdate, soy tu amigo y jamás te abandono. ¡Ellulia! Y si tus fuerzas se te acabaran en el camino, en mi sierva estoy contigo, no estás sola. Ya probé para ti de que te amo, en tu lugar allá en la cruz. ¿Quién haría esto por un amigo? Solo yo porque te amo y estoy contigo, y estoy contigo. En los momentos difíciles de vivir estoy contigo, y pasaré por el fuego y voy a estar contigo. Aunque todos te abandonaré, yo estaré contigo, y estoy contigo. En los momentos difíciles de vivir estoy contigo, y pasaré por el fuego y voy a estar contigo. Y si tus fuerzas se te acabaran en el camino, y estaré contigo. Y aunque todos te abandonaré, yo estaré contigo. Y aunque todos te abandonaré, yo estaré contigo. ¡Ellulia! 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 Gracias.